Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de favoritos de alta gama de 2020, muchas de vosotras me dijisteis que estaríais interesadas en ver la versión low cost. Así que he decidido hacer ese vídeo, pero para que fuera un poquito diferente, he pensado que quizá estaría bien que los pudieseis ver en acción. Este maquillaje que veis lo he hecho utilizando todos esos productos que más me gustaron y más utilicé durante el año 2020 de gama económica. Así que si queréis saber cuáles han sido esos productos, quedaros a ver el vídeo. Vamos a empezar con la prebase y la que más me ha gustado y más he utilizado durante todo 2020 de gama económica ha sido esta de Milani. Se llama Prime Light y me gusta mucho porque tiene un efecto nacarado y se puede utilizar tanto sola como debajo de la base de maquillaje. Está muy bien porque es hoy fría así que aunque tengáis piel grasa la podéis utilizar si os gusta este tipo de acabado. Y yo la verdad que lo pongo por todo el rostro pero lo concentro más en la zona alta de los pómulos, también un poquito en la nariz, esta zona así alta de la frente. Y un poquito en la barbilla pero vamos, como os digo la pongo por todo. Después suelo pasar directamente a la base y os quería enseñar dos. La primera es esta de Ordinary que es la Serum Foundation. Esta es una base que llevo utilizando hace bastante tiempo, si me seguís en el canal desde hace tiempo seguro que ya me la habéis visto. Y se me olvidó enseñarosla en el vídeo de la colección de bases porque la tenía en backups. Tenía tanto el tono de verano como el tono de invierno porque recuerdo que las compré cuando salió un descuento en Beauty Bay y me salieron baratísimas. Estas bases son súper baratas y son muy buenas. Si tenéis la piel seca o deshidratada os la recomiendo muchísimo porque es una base que deja un acabado de piel saludable. Tiene un ligero satinado pero por supuesto sin partículas de glitter ni nada por el estilo. Es pues eso, simplemente ese glow bonito que nos gusta. La primera vez que te pones un pump de esta base, como es muy liquidita, a ver si puedo sacar poquita cantidad. ¿Veis? Es súper líquida y puede parecer que no va a dar nada de cobertura pero en realidad da más cobertura que por ejemplo esta de NYX que es la otra que os voy a enseñar. Hoy voy a utilizar esta. Siempre empiezo por la zona central del rostro que es donde más necesito la cobertura. Y es eso, la primera vez que ves cómo es la fórmula puedes llegar a pensar que no tiene nada de cobertura pero mirad, cubre un montón para ser una base en este formato, en un formato serum. Con un solo pump fijaros lo que hunde porque con esto me da prácticamente para toda la cara. Este tono que yo tengo es el 1.2 Light Neutral y es el color que me viene bien para invierno. Tengo también otro de verano que es el 2.0 y fijaros lo bien que iguala el tono. Mirad por ejemplo aquí en el ojo que tengo bastante oscuridad, como cubre un montón toda esa parte más oscura. Y sobre todo es eso, deja la piel confortable, muy hidratada y es una sensación que permanece con el paso de las horas. Otra cosa que me gusta mucho de esta base es que se queda fija, no es la típica base que luego mancha todo, que para mí eso es como un aspecto clave a la hora de que una base me guste o no. Esta de NYX también me gusta un montón pero creo que cubre un poquito menos y sobre todo te permite menos el ir construyendo capa a capa más cobertura. A mí me da la sensación de que esta por mucho que pongas, si te pasas al final se va a ver pesado y no vas a conseguir la cobertura que quieres. En cambio con esta, yo ahora mismo ya la cobertura que tengo me gusta bastante porque luego con el corrector voy a dar más cobertura en las zonas que tengo, pues sujeces o marquitas o lo que sea. Pero me parece que queda muy natural. No sé si se aprecia pero es eso, tiene como ese ligero sheen que no sé cómo decirlo en español, es como ese brillito. Que es como súper saludable y ya os digo que nada de glitter y eso es muy cómoda de aplicar con las manos, si no también se puede aplicar pues con una brochita de este tipo o incluso con una esponja. Lo que pasa que con una esponja sí que es verdad que el acabado queda aún más natural, la cobertura sería un poquito menor. Pero es eso, es una base que me encanta y para el precio que tiene, que es que es baratísima, ahora mismo no recuerdo pero diría que ronda los 6-7 euros, es súper 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 barata. Es una fórmula que no me ha dado granitos, que no he tenido nunca ningún problema con ella así que no solamente es mi base low cost favorita de 2020, es mi base favorita en general. Si tuviera que decir la que más he usado en 2020 sería esta realmente porque esta ya os digo tenía los backups desde como principios de año y no me acordaba de ella, no me acordaba que los tenía ahí. Y la que más he utilizado ha sido esta pero si me tuviese que quedar con una de las dos me quedaría con esta. Vamos a pasar a las sombras y la paleta que más me ha gustado en 2020 ha sido esta, se llama Next Gen Nudes y es de Catrice, es una paleta en tonos neutros y rosaditos y me parece preciosa, además la calidad es buenísima. Tiene distintos acabados, tiene sombras mates, satinadas, otras con un poquito más de brillo, tanto glitters como metálicas. Y luego tiene estas dos que son muy parecidas a las que vienen en la paleta Stone Vibes de Urban Decay así que es una paletita bastante completa, con ella podemos probar un montón de fórmulas diferentes de sombras de Catrice. Tiene aquí un par de tonos un poquito más fríos y son los que voy a utilizar hoy, tenéis en destacados en mi Instagram un look utilizando los tonos más rosaditos que también quedan preciosos pero esta sombra que se llama Provocative todavía no la he probado así que nada vamos a probarla hoy. Las brochas que voy a utilizar son de Zoeva que bueno la verdad es que no son muy low cost, tampoco es que sean carísimas porque si las compráis en un kit salen bastante bien de precio pero bueno. Voy a empezar poniendo un poco del tono Basic difuminado por la zona de la cuenca para que después me cueste menos difuminar el resto de colores. Ahora voy a utilizar el tono Instinct que es este marroncito medio de aquí. La verdad que últimamente estoy cambiando un poco la forma en la que me aplico las sombras, llevo ya tiempo haciéndolo de una manera diferente. Hay un vídeo en el canal bastante antiguo que se llama Dos formas de aplicar sombras y es un vídeo que me gustaría mucho actualizar porque la verdad que ya no lo hago así para nada, sobre todo porque la forma en la que aplico las sombras en ese vídeo no es la más favorecedora para mi forma de ojo. Es un vídeo que quiero actualizar y que voy a volver a hacer para el canal con una versión pues eso más modernizada. Yo como veis tengo el párpado un poquito encapotado, no del todo, sí que se me ve el párpado móvil cuando tengo los ojos abiertos. Por eso no me gusta demasiado hacer eyeliners gruesos o poner sombra muy oscura a ras de pestañas porque entonces sí que no se me ve nada el párpado. Pero sí que a veces tengo un poco de problema porque tengo que elegir entre ahumar la línea de pestañas y que se vea el ojo muy bien enmarcado y todo eso o que se vea la sombra que quiero poner en el párpado móvil, que normalmente suele ser una sombra más clarita o tal. Entonces hasta que he encontrado un poco el equilibrio de cómo me gusta hacerlo, pero ahora sí que creo que he encontrado una forma en la que creo que se ven mis ojos como más favorecidos y es lo que os quiero enseñar. Tengo un par de formas diferentes que me gustan mucho. Para esta zona del ojo ya os lo he contado alguna vez que me gusta más poner tonos mate porque me ayudan a que no se vea tanto volumen. Me parece que eso a mi forma de ojo le queda mejor. Voy a poner un poco del tono Brave justo en la uva externa para oscurecerlo y darle algo más de profundidad. Y nada, rasgo así un poquito el ojo y ahora lo difuminaré con el otro color para que quede muy bien integrado. Intento hacerlo bastante en diagonal para levantar un poquito también la forma de mi ojo. Y lo que os decía ahora, con la brocha de la sombra anterior pues simplemente lo difumino un poquito más para que quede muy bien integrado. Hacía un montón que no grababa un maquillaje así paso a paso hablando con vosotras. Las que me sigáis por Instagram ya lo sabréis, pero pasé una época en la que me resultaba un poco difícil encontrar como la forma en la que quería llevar mi canal, mis perfiles en redes sociales y tal. Y llevo un tiempo en el que, no sé, siento como que he encontrado mi paz y mi sitio y tengo muchísimas ganas de grabar y de volver a hacer cositas en el canal. De hecho, todavía no lo había, digamos, anunciado, pero voy a volver a subir vídeos todos los jueves. Quería aprovechar también este vídeo para contaros cosas. Bueno, voy a ir con el tono provocative y mientras os voy contando. Empecé el año súper fuerte pensando eso en que voy a empezar a hacer otra vez vídeos semanales mínimo, voy a intentar eso uno a la semana por lo menos y cuando pueda más, pues más. Pero mínimo garantizado los jueves, pero la verdad es que el año ha empezado de una manera un tanto con, no sé, imprevistos y no sé, que parecía que teníamos un montón de ganas de que llegase 2021 y que iba a ser como empezar de nuevo y no sé. Y la verdad es que ha sido bastante accidentado el año primero porque, bueno, seguimos con unos números terribles de lo del tema virus y, bueno, yo llevo sin ver a mi familia, pues desde antes de navidades, no me he juntado con nadie de mi familia en todas las navidades, cosa que ha sido bastante dura porque tengo un bebé de un año, eran sus primeras navidades y no solamente hemos pasado las navidades, sino su primer cumpleaños, que fue el 11 de enero aquí solitos, los tres. La verdad es que nunca me habría imaginado que las cosas pudiesen venir así y pasar así, pero es lo que nos toca ahora mismo. Y bueno, luego lo de la nevada la verdad que fue súper bonito, pero a la vez trajo muchos problemas. Yo al día siguiente de la nevada bajé un ratito a la calle y yo sola porque el niño la verdad que no tenemos ropa apropiada y me da un poco de miedo que cogiera frío. Y nada, estuve un ratito en la calle con mi mejor amiga que afortunadamente vive aquí enfrente y es como el poco contacto así en la calle lejano que puedo tener. Y nada, estuvimos un ratito en la nieve, hicimos unas fotos y fue muy chulo, pero sí que es verdad que luego fue un problema. Primero nosotros nos quedamos con el coche en la calle porque salimos a la compra, mi chico salió a la compra justo antes de que empezara a nevar fuerte y ya no pudieras moverte por las carreteras. Tuvimos que dejarlo por aquí a dos o tres calles de casa, entonces luego ya cuando pasó la nevada pues él tuvo que bajar varias veces a limpiarlo y a ver que estuviese todo bien. Y nada, y luego ya pues a los dos o tres días lo pudimos meter, pero desde el día de la nevada estuvimos sin agua caliente. Menos mal que tenemos aire acondicionado con bomba de calor y pudimos tener calefacción, pero no teníamos agua caliente para ducharnos y al pobre Peke le tuvimos que bañar calentando cuencos de agua en el microondas. Así que bueno, eso fue una de las cosas. Luego también otro día directamente como se congelaron las tuberías no teníamos agua, ningún agua ni fría, pero bueno eso en una mañana volvió. Y a la semana siguiente de eso me hackearon el canal que muchas de vosotras lo veríais porque me lo hackearon para hacer un directo de bitcoins, de monedas de estas criptomonedas. Y nada, y simplemente querían eso, me robaron la cuenta de Google para poder acceder al canal. Tuve también un par de días sin poder acceder, ya mejoró un poco el planning que yo tenía del tema vídeos y me fastidia un montón porque voy con un vídeo de retraso. Así que voy a intentar, no sé si esta semana o la siguiente, pero en alguna semana meter dos para asegurarme de que por lo menos mi resolución de año que era subir un vídeo a la semana se va a cumplir. O sea, si el año tiene 54 semanas, quiero que a final de año haya 54 vídeos. Así que en algún punto recuperaré ese vídeo perdido. Y nada, la verdad que bueno, a partir ya de eso, cuando puedes solucionar lo del canal ya ha ido todo más o menos bien. Pero tocaremos madera porque es eso, no sé, estábamos todos como esperando que empezara el año nuevo pensando que iba a ser todo súper diferente y la verdad es que estamos con todo muy parecido. Yo intento mantenerme positiva, quedarme con las cosas buenas que en mi caso son bastantes, por lo menos pues tengo la oportunidad de teletrabajar. Estoy poniendo un poquito de la sombra marrón medio de Instinct en la línea de pestañas inferiores y nada, eso. Pues estoy en casa con el peque, mi chico también está, así que nos podemos organizar bastante bien para trabajar. Hay días que son complicados porque claro, el niño ya con un año no es un niño que le puedas dejar ahí y ahí se queda, sino que pues eso, que requiere atención constante de al menos uno de los dos. Y si uno está trabajando, pues el otro tiene que estar con el niño. Nos estamos organizando como mejor podemos, pero bueno, lo que peor se lleva es pues eso ya, que llevamos mucho tiempo así, que no puedes ver a la familia, que pues eso ya han sido unas navidades muy raras. Llevamos ya un año con esto y cada vez es un poquito más complicado, un poquito más cuesta arriba, pero ahora mismo es lo que toca y nada, hay que seguir, hay que seguir hacia adelante y ya está, vendrán tiempos mejores. Voy a poner un poco el tono Saro debajo de la ceja, es un tono mate, vainilla, simplemente para difuminar un poquito que quede todo muy bien integrado. Yo creo que las sombras por ahora están, ahora vamos a pasar al corrector. Vosotras qué tal lo lleváis, contadme en comentarios qué tal, qué situación tenéis. Y bueno, al final lo más importante, estoy utilizando mi corrector favorito, que es que esto es lo malo empezar a hablar. El corrector que más utilice el año pasado es este de NYX, es el Can't Stop, Won't Stop, de gama económica. Y lo único que tengo con este corrector es que el tono me está un pelín claro, yo creo que un tonito más sería perfecto, porque otra cosa que no me gusta ya, que a lo mejor antes sí que lo hacía y ahora no, es utilizar un corrector más claro que el tono de la base. Ahora me gusta que sean exactos. Y este sí que es cierto que ahora mismo, y ahora estoy bastante pálida, me está un pelín claro. Pero vamos, lo que es la fórmula en sí es muy buena, de correctores así de gama, un poquito más económica, ya os digo, mi favorito. Lo estoy difuminando con la esponjita de NABLA, de esta forma como veis queda muy difuminadito y si quiero un poquito más de cobertura, pues suelo difuminarlo con esta de Real Techniques, que se llama Setting Brush. Voy a poner un poquito más, pero lo que os digo, me veo como que me queda muy pálido. Y me gustan más tonos que se integren más con la base. No me gusta que quede tan iluminada la parte que quiero corregir. La parte del rostro la voy a aplicar así con la esponja y la de los ojos la voy a difuminar. Con esta para que quede un poquito más cubierta, para que me dé algo más de cobertura. Y lo que estábamos comentando, pues eso, que al final por muchos problemas que podamos tener derivados de la pandemia y todo eso, teniendo salud es que no nos podemos quejar, porque es eso, hay tanta gente pasándolo mal. Por temas de salud, por tener familiares afectados o por estar ellos mismos afectados, que dices, bueno, pues si yo tengo que estar unos meses sin ver a mi familia o tal, pues lo doy por bueno si al final vamos a estar todos bien. Así que nada, pero bueno, no quiero tampoco ahondar mucho en ese tema, que supongo que estaréis súper saturadas y que venís aquí para ver otra cosa. El siguiente paso sería el bronceador y el que más se utiliza en 2020 ha sido este de The Body Shop, de gama económica. Este le tengo de hace tiempo y creo que han cambiado el envase. Ahora es con un pump, que es mejor que el gotero para mi gusto. Me voy a poner un par de gotitas así en el dorso de la mano y lo voy a aplicar con la esponja. Lo que hago es coger el producto así difuminándolo y después lo concentro en la zona de debajo del hueso del pómulo, así en la zona de la patilla. Aunque el verlo aquí dé un poco de miedo, enseguida se difumina súper fácil. Y además se integra muy bien, no queda parches, es un producto muy 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 bonito. A mí me gusta un montón y permite ir subiendo la intensidad poco a poco hasta que esté a nuestro gusto sin ningún tipo de problema. Tengo pendiente de haceros un vídeo haciendo maquillaje con productos líquidos y en crema únicamente, porque he encontrado muchos bastante buenos últimamente. Y nada, quiero compartirlo con vosotras porque sé que hay muchas que tenéis la piel seca como yo y para las que tenemos ese tipo de piel es muy agradable aplicar maquillaje que sea solo en crema y solo en líquidos porque cuando te pones polvo pues siempre es más difícil conseguir que no se te acartone. Encontrar productos en crema de la categoría de colorete, bronceador, iluminador, pues a lo mejor es un poco más complicado encontrar los buenos que funcionen realmente bien. Y ya os digo que he encontrado unos cuantos de cada categoría que me gustan mucho. Voy a poner un poquito también por la nariz, por esta zona así que tiene más volumen, donde daría el sol de manera natural y también un poco por el nacimiento del cabello. Y luego también me gusta poner un poquito aquí para definir un poco más esta zona. Algo que empecé a hacer no hace mucho tiempo y que me ha gustado mucho el efecto y lo he continuado haciendo es poner el iluminador antes del colorete. Y el iluminador de gama económica que más he utilizado en 2020 ha sido este de Essence, que es una pasada, es precioso. Se llama Instaperfect Liquid Highlighter y el tono que yo tengo es Rose Fever y es un tono como oro rosado. Voy a poner aquí un poquito también para que lo veáis. Y lo voy a poner con la misma esponja en las zonas altas. Es un producto muy parecido al de Body Shop en el sentido de que te permite ir modulando tranquilamente como quieres que sea la intensidad. Y lo que más me gusta es eso, es el brillito así satinado que deja. Tiene cero partículas de glitter o de purpurina. También tienen un tono que es como más champán, si no os gusta que tenga ese subtono rosadito, pero es que a mí este me encanta porque es rosadito pero a la vez es como bronce y me parece que queda precioso. Y como colorete voy a utilizar este de Catrice, es de la gama Blush Box. Este es el tono Glistening Pink, que es un rosita así bastante clarito. Quiero hacerme con más tonos de este producto porque es buenísimo. Y voy a utilizar esta brochita de Real Techniques, que es la Multitasking. Y lo voy a poner en las manzanitas de las mejillas porque me gusta darles como un poquito más de volumen. Aprovechando que las tengo así redonditas y altas. Concentro el color en la zona de la manzanita y después lo difumino un poquito hacia el iluminador y el bronceador. Por la forma de mis mejillas me pasa que a veces se me queda aquí como un huequito sin producto, no sé muy bien por qué. Y además me pasa en los dos lados. Yo creo que es porque al sonreír como que se me hace ahí un pequeño pliegue. Así que luego tengo que asegurarme de poner también producto ahí. Es súper bonito este colorete. Cuando lo ves en la cajita parece un poco claro pero es muy muy bonito. Si tenéis un tono de piel de medio a claro os va a ir bien. Es muy muy chulo. Voy a retirar el exceso de corrector que se me ha acumulado en los pliegues de la ojera. Y lo voy a sellar con este polvo de Essence que se llama You Better Work. Que siempre que quiero utilizar un polvo de gama económica es este el que utilizo y es el que más utilicé en 2020. Y voy a utilizar esta brocha de Better para aplicarlo. Lo único que no me gusta es que la polvera no tiene espejo. Pero bueno, por el precio que tiene tampoco se le puede pedir mucho más. Sello sobre todo esta zona, la zona en la que se me suele acumular. Para intentar evitar eso. Y ya está. No necesito utilizar mucho más polvo. Quizá aquí un poquito en la zona de los poros. Pero más por los poros que por que se me vaya a escurrir el maquillaje. Vamos a hacer las cejas. Y mi producto favorito del año pasado fue este de Better. Se llama Brow Styler y el tono que yo utilizo es el 2 Medium. Me gusta mucho porque tiene cepillito para peinarlas, que para mí es fundamental. Y después el color es estupendo. El tono 2 la verdad es que lo veo bastante universal. Nada cálido. Que es lo que suele quedar raro, ¿no? En las cejas. Y nada, simplemente relleno las zonas en las que tengo menos densidad. Marco un poquito el pico. Y después simplemente marco también así la zona del final. Eso es una cosa que no me gusta del lápiz, que el capuchón de atrás se cae. Como tengo mucha forma en el hueso de la ceja, a veces me cuesta hacer líneas rectas. Voy a marcar con un lápiz negro la waterline, tanto la superior como la inferior. Este es el de Revlon. Es el que más me ha gustado en todo 2020. Se llama Creme Gel. Está genial porque es de los que depositan el color sin tener que apretar, ni tirar, ni nada. Voy a integrar muy bien el color en la línea de pestañas con la brocha que utilicé para poner sombra antes. Simplemente para que no se vean pegotitos negros, ni espacios, ni nada. Para que quede bien sombreado. Como eyeliner el que más me gustó fue el de Milani, el que más utilicé en 2020. Tiene la punta así de fieltro y la verdad es que va genial. Es lo que os digo, a veces no sé, siempre dudo cuando me termino de hacer un maquillaje en si hacerme el eyeliner o no. Porque no me gusta que solamente se me vea negro cuando tengo los ojos abiertos. Pero también es verdad que si no lo pongo, me da la sensación de que el maquillaje está como inacabado. Entonces siempre tengo esa duda. Así que bueno, hoy voy a poner un poquito. Lo voy a poner solo en la parte del final. Y voy a hacer una línea súper finita. Que es una de las razones por las que me gusta este eyeliner. Porque me permite hacer una línea muy finita. Y nada, este eyeliner me gusta por eso. Porque es muy negro, queda mate. No es de estos que se quedan como en cachitos. O que quedan como una pegatina, ni nada de eso. Es un color negro mate rico. Que se deposita fácil. Y que se puede hacer línea finita. Que para mí es lo más importante. Y ahora voy con el ojo difícil. ¿Veis? Ahora con los ojos abiertos. La sombra clarita del párpado móvil se ve muy poco. Pero bueno. He intentado hacer la línea muy finita. Y yo creo que queda bien. Pero eso ya os digo. Siempre tengo esa duda. Nunca sé. Cuando tengo ya el maquillaje terminado. Nunca sé si poner my eyeliner o no. La máscara de pestañas de gama low cost que más me gustó el año pasado fue esta de L'Oreal. Se llama Mega Volume Miss Hippie. Me gustó mucho también la de Weibo. Lo que pasa que esa ya se me secó. Y no la tengo. Pero es muy buena también. Os la dejaré linkeada en la cajita de información porque no recuerdo el nombre exacto ahora mismo. Pero os dejo la que era abajo en la cajita. Y de esta máscara lo que más me gusta es el cepillo. Tiene el cepillo clásico gordito con mucho pelo. Que agarra muy bien y envuelve las pestañas. Y la fórmula es muy buena. Da mucho volumen. Es muy negra. Las alarga. Puedes ir añadiendo capas sin que salgan brumos ni se apelmacen. Y en general las máscaras de L'Oreal me gustan mucho. Me gustaría probar más cosas de gama económica este año. Porque el año pasado es cierto que probé muy poquitas. Contadme cuáles son vuestras marcas favoritas. Y también dónde compráis. Qué webs o qué tiendas son las que utilizáis para comprar productos low cost. Y si tenéis sugerencias de cosas que queréis que pruebe. O que creéis que me pueden gustar. También dejadmelo en los comentarios. Voy a poner un pelín más de corrector en esta zona. Porque ahí tengo oscuridad yo de manera natural. Y si no lo corrijo bien se ve. Vamos a terminar con los labios. Y el labial que más utilicé en 2020 de gama económica es este de Revlon. Es de la gama Color Stay y se llama Ultimate Suede. Yo lo compré en Amazon. Fue donde lo pude encontrar. Lo vi en un vídeo a una chica americana. Y en el único sitio donde lo encontré fue en Amazon. Y la verdad es que es un color precioso. Es un tono como marrón rojizo. Cálido. Y tiene un ligero brillo. Pero no es ni glitter ni purpurina ni nada. A ver si lo podéis ver ahí. Es simplemente como satinado. Y me gusta un montón la verdad. Cada vez me gustan menos el acabado mate en los labios. Me gusta más algo así con un poquito de reflejo. La fórmula de estos labiales es una pasada. Y duran en los labios que no os lo podéis ni imaginar. Me parece precioso y súper favorecedor. Siempre me gusta utilizar un spray fijador para terminar. Y el que más me ha gustado de gama económica en 2020 ha sido este de NYX. Es de la gama Bear With Me. Y la verdad que está genial. Me gusta un montón no solamente para fijar sino también... Bueno, me voy a callar porque me lo estoy comiendo. Lo que os decía, me gusta no solamente para fijar sino también para refrescar. Si por ejemplo ha quedado la base como muy acartonada o la noto que no está cómoda. Es un producto estupendo para darle un poco más de hidratación a la piel y que quede el miquillaje como más natural y más integrado con la piel. Y como veis me gusta ponerme un montón. Me encanta la sensación de piel pues eso, hidratada como hasta mojada. Y este sería el look completo utilizando todos mis productos favoritos de gama económica del año 2020. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así no os olvidéis de darle like, suscribiros. Y por mi parte nada más. Como siempre os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao.